Muy buenas a todos, aquí vuestro amigo y vecino Darkgamer46, vuestro youtuber de confianza, cada vez el de más gente, peor persona según el gato que está triste y azul, según decía la canción, o como dirían en Japón, ¿Y por qué en Japón? Pues porque empezamos una nueva serie, un nuevo juego al canal que está inspirado en el Japón medieval, un juego que está publicado por Devolver Digital y desarrollado por Flying Wild Hawks, es un juego de acción cinematográfica en el que sobre todo está en 2.5D, pero también entremezcla escenas de 3D, al más puro estilo, como os digo, un juego cinematográfico del gran director de cine Kurosawa, que bueno, pues para que no lo sepa, hizo grandes pelis como Los Siete Samuráis, que inspiraron a su vez a muchos westerns, películas del oeste, diréis, ¿qué tendrá que ver? Pues sí, tiene mucho que ver. Así que nada, vamos a ver si os gusta, lo jugaremos en blanco y negro, porque el juego, como os digo, está inspirado en las películas de Kurosawa, y esas películas son en blanco y negro. Así que vamos a meterlos en situación, y nada, espero que os guste mucho. Vamos a darle, venga, vamos allá. Bueno, pues empezamos juego nuevo, como veis, Trek 2 Yomi. Vamos allá, nueva partida. Para quienes disfruten de la historia del juego, son DIV, para quienes quieran disfrutar de la historia de la batalla, para quienes busquen desafío, vale, hay varios niveles, ¿no? Eso será como fácil, normal y difícil, ¿no? Vamos a jugar en Bushido, que debe ser el normal, ¿no? O sea, vamos allá, a ver, cargando. Yo he estado las valoraciones y lo ponen bastante bien al juego, ¿eh? Se dice que aquellos que han alcanzado el verdadero equilibrio pueden ver con claridad su futuro. Pero aquellos que han perdido todo equilibrio ni siquiera pueden ver más allá de sus narices. Debes empezar poco a poco, muchacho. Concéntrate. Y eslumbra los momentos que te aguardan. Conoce tu camino antes de andarlo. Gran frase, ¿eh? Respira, expira, abre tu mente. Vale. Calma tu mente, joven Hiroki. Un samurái sabe bien cómo hacer esto. Lo hemos practicado una y me dices, maestro. ¿Por qué tenemos que hacerlo de nuevo? Y quieres convertirte en un samurái, debes cultivar tus habilidades. Mira hondo y espera. Visualiza las intenciones de tu oponente. Ahora calma tu mente, ¿vale? Sí. Eh, te has distraído, amigo. Esta acción está en la ruina Hiroki. Empecemos de nuevo. Vamos allá. Señal es aprender. Así que hoy yo tomaría la iniciativa. Por favor, déjame espacio. Ojo, ojo. Movimiento de combate. Con el S. Observa, va. Te observo, amigo. Bien. Y ahora yo, ¿no? Señal es lo que has aprendido, Hiroki. Muy bien. Ataques potentes. Colai. Rotación. Cuando estás en combate, para girar. Presta atención, muchacho. Jamás le des la espalda a tu enemigo. Aquel que solo sepa cómo atacar, está condenado al fracaso. No bajes la guardia. Defiédete, muchacho. A ver, bloquear y desviar. Podrás bloquear o desviar la mayoría de los ataques enemigos. Manteniendo el EV. Cuando el resencio llegue al nivel peligroso bajo, te cansarás. ¡Ostras! Ahí estamos. Vale, vale. Vale, vale, voy. Eh, me ha dado. ¿Lo he hecho bien o no? Suficiente por hoy. Mañana practicaremos la... Maestro Senjuro, Maestro Senjuro. Se le precisa. Quédate aquí, muchacho. Recuerda tu entrenamiento. Obedece siempre a tu Sensei. Intente a salvo, joven Hiroki. Vale. ¿Qué podemos hacer, Aiko? Nunca antes había visto a mi padre tan preocupado. Me asusta Hiroki. Tenemos que averiguar qué es lo que ha ocurrido. Pero ha dicho que... Estoy segura de que esto es mucho más importante que tu entrenamiento. Vamos. Bien. Está recordando ahora, eh. Cuando había empezado el juego, ya éramos mayores. Para el entrenamiento de dojo. Hay una zona de entrenamiento cerca del dojo donde puedes perfeccionar tus habilidades. Hostia, qué guapo, ¿no? Venga. Oh, tío. Pero qué bonito luce este juego. Ha debido entrar en la ciudad por aquí. La primera vez que el Maestro Senjuro interrumpa una lección. ¿Le habré defraudado? Contra el Maestro. Ah, vale. Mientras esté por aquí, la espada ha de estar envainada, pero puedo investigar, ¿no? Su aprendiz le sigue bien de cerca. Oye, muchacho, tu Maestro se dirigía hacia las puertas. ¿Puedo hablar con la gente? Venga, vamos. Oh, tío. Es como una película. Es una maravilla. Ya te lo he dicho un par de veces, amigo. No está a la venta. Vale. Aquí son diálogos de la gente. Yo no puedo no hablar con la gente. Rodri, han salido del molino. Ya, tío. Qué pasada. Cómo se ve esto. Hola, joven Iroqui. ¿Por qué no invitas a la buena de Aiko? Ah, con este sí que puedo hablar, ¿no? Pues es que... No tengo dinero, ¿no? Te has puesto rojo como un tomate. Tenemos prisa, pero la verdad es que tenía muy buena pinta. No puedo pillar nada. Caballas, almejas, rubinas... Hostia, qué parabilla de juego. Pero qué locura lo bien que se ve, ¿no? Por favor, ayuda a este anciano a mover su carro. Sanchuro, me ha asustado al pasar corriendo. Se me ha caído en la zanja. Claro, tío. Vamos a ayudarle, ¿no? Por supuesto. ¿Sabe hacia dónde se dirigía? Gracias, joven. Lo vi correr escaleras arriba como si estuviera ocurriendo algo tras las puertas de la aldea. Vale, primero habrá que sacar el carro. Vale, vale, vale. Tendrás que mover ciertos objetos, seguros de la mano, para poder progresar. Muy bien. Vamos a tirar el carro para atrás, ¿no? Muchas gracias. Venga, pues vámonos. Mira cómo cambia la cámara, tío. Vale. Aquí tenemos el diario, ¿eh? Va siguiendo un orden. Espero que sea bastante lineal el juego, porque si no, será jodido. Pero fijaros que también tengo aquí como habilidades. Solo los quedo aprendiendo, ¿no? Básicamente, de momento. Vale. A ver. Hostia, mira. Aquí tenemos armas, ¿eh? Vale. Eh, ¿qué hay algo? Nuevo coleccionable encontrado. Grabado de Izanagi. Muestra a Izanagi, creador, cerrando el portal de Yomi, tierra de los muertos. Debemos estarle agradecido por mantener la cara de su impureza. Pero, ¿es esto lo oscuro mundo en el que mis padres están ahora? Vale, parece que nuestro personaje, quizá sus padres están muertos. No hay nada más, ¿no? Por aquí. Habrá que ir buscando coleccionables, ¿eh? Entonces. Conozco el atajo, pero supone que no debería utilizarlo. El maestro no está aquí para regañarnos. Yo no es que sea demasiado estricto. De hecho, seguro que pasó por aquí el mismo. A ver, ¿dónde estará? Vamos. ¿Por el atajo? No nos dejará pasarnos, ¿no? ¿Qué hacéis por aquí, ladronzuelos? ¡Corre, Iroki! Perdónenos, señor. No hemos robado nada. Solo... Fuera, ahora mismo. Se lo haré saber a vuestro maestro. Hay dos caminos, ¿no? No sé si es por aquí. Onda, mira. ¿Esto qué es? Santuarios para restaurar por completo tu resistencia y salud y guardar tu progreso. Genial. O sea, estos santuarios, importante para ir guardando, ¿no? Vale. ¿Y por aquí hay algo? Piruelas recién recogidas. Compraré unas cuantas para kilos si tuviera mon. Oh, no puedo resistirme. Toma una. Es un regalito. Es muy amable. Mañana le compraré una, lo prometo. Qué bueno. ¿No? Coleccionable. Te he contado cositas, ¿no? Concha de Kaiawase. Una pieza de un juego de emparejar conchas. Si este set de Kawasaki formó parte de la ceremonia de mis padres. Estoy seguro de que eran de clase alta. Hay una pareja pintada. Me pregunto si representará a mis padres. ¿Qué es lo que les está separando? Oh, la pieza que falta. Un rollo raro, ¿eh? Con los padres, de momento. Parece que la cosa... Algo les pasó, algo les pasó. Bueno. Bueno, ahora ya sabemos cuál es el camino que hemos de hacer. El bueno. Que es este. Por aquí este señor. ¿Puedo hablar, no? Sí, tío. Me encanta cómo se ve. Qué buenas las conversaciones, ¿no? A ver, aquí qué hay. Este que da como consejos, ¿algo? Ahí va. Se ha liado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha hecho daño, señor? No, no. Solo estoy frustrado. Debo encontrar al maestro Senjuro, pero volveré a ayudar más tarde. Gracias, Hiroki. Pero yo solo me basto. Buen rollo, ¿no? La gente, parece. Vale, no podemos ayudarle. Bueno, no necesitará ayuda, vaya. Bueno, va. Vamos ahora aquí. Aquí hay otro tipo. Pero parece que nada. Ahora, corre para muerte más rápido, pero correr durante el combate bajará tu resistencia. Vale, pero ¿cómo se corre? ¿Cómo se corre? Ah, ya lo veo. Vale, con la B. Vale, en las cinemáticas no, pero en combate sí, ¿eh? Ahí. Hiroki, ¿esto ha sido un grito? Sí, el sencille de estar por ahí. ¡Démonos prisa! ¡Démonos prisa! ¿Qué tiene que ser más alto que su propio monte Fuji? se pares de mí. Tenemos que encontrarle. Uy. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Están por todas partes! ¡Moyo! ¡No! ¡Lo han matado! ¡Ya, se lo han cargado, tío! ¡Repele! ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Repele el ataque, ¿no? Supongo. ¡Ayúdale, Shiroki! Voy a encontrar a mi padre. ¡Oh, qué bonito esto! Conozco cientos de rutas que estos hombres tan espantosos desconocen. Vale, vale. Ella va a buscar al padre, ¿no? Por favor, no dejes que te vean. El sensei jamás me lo perdonaría si te pasara algo. Y yo... Están enamorados, ¿eh? Venga, va. Ve, Hiroki, no te preocupes por mí. Vale, pues vamos allá, ¿no? Vamos a guardar. Salud de resistencia. Tu salud determina cuántos golpes puedes soportar y tu resistencia contra las acciones de ataques puedes realizar. Vale, que... Creo que... Creo que deben ser esos cuadritos que se ve luego abajo del personaje, ¿eh? Parece. Bueno, pues... Tendremos que enfrentarnos a gente, ¿eh? ¿A chunga? A ver cómo... Vemos en práctica lo que hemos aprendido. ¡Dejadles en paz! Venga, va. ¿Y cómo vas a obligarme a hacer eso, mocoso? Atándote, puerco. Soy un samurái. Vamos allá, a ver, a ver. ¡Vamos! Bueno, menudo, samurái, estamos hechos, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Lo acabo de cargar. Sí, el maestro está ahí, ¿no? Está huyendo. Run. ¡Guau! Bien. Bien, 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 bien. Ni tan mal, ¿eh? A ver, ¿es por aquí? Vamos a guardar. Ya lo de los tutoriales estará todo el rato puesto. Hostia, me ha dado, ¿eh? Venga, cuidado, cuidado. Hostia, ahora me han matado a mí ellos, ¿eh? Vale, lo he hecho muy mal esta vez, venga. Ya, o sea, ya. Vamos a relajarnos. El primero, tío. Muy bien. Vamos allá. Venga, va. Venga, ahí. Golpe fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí se. Tengo tres toques. Bueno, pero hay bastantes santuarios, ¿eh? Porque estoy viendo. ¿Qué? Aquí hay algo. Salud aumentada. Genial. ¿Eso te da como... Como más vida o...? Sí. Las mejores de salud aumentan de manera verbalmente tu salud máxima. Genial. Así es para siempre ya. Genial, genial. A veces te recompensarán con una mejora por derrotar a un enemigo o por realizar acciones específicas. Muy bien. De hecho, a ver... Eh... Perdón. Aquí no. ¿Tenemos alguna habilidad nueva o algo? Creo que no. Bloquear contraataques. Justo después desviar un ataque por realizar un contraataque. Bien, en fin. Los contraataques recuperan algo de salud e infligen daño. Pam, pam, pam. Desviar es solo una... Es rápido el EV. Y mantenerlo es bloquear. Vale. Estoy un poquito buscando aquí... Cómo va todo. Porque... Evidentemente aún... Pues... Me falta aprender. Vale. Pam, pam. Dos golpes. Venga. ¿Y esto qué es? Esto es rotación. Movimiento de combate. Vale, va. Vamos allá. Pobre gente, tío. Están hechos polvo. ¿Y quieres este pequeño y valiente guerrero? Ríndete, perro. Soy un samurái. ¿De veras? El sensei me ha entrenado bien. Estoy listo. Baja tu arma y empieza a correr, chico. No, este es el deber que he jurado cumplir. Oh. Pues entonces acabará sin yo, mi joven necio. Vamos a ir lo que hay. Toma ya. Pobre. Pobre. Muy bien. Ataque rotatorio. Atrás y X. Ataque rotatorio te permite atacar rápidamente a un enemigo que esté detrás de ti. Claro, claro. Tengo que aprender esto, ¿eh? Porque... Por favor, solo es un niño. Aquí no hay nada, ¿no? Eh, punto de guardado. Cuidado. Bien. Muy bien. Me va. Me está matando el tío, ¿eh? Puede crear gobiernas por interactuar con aldeanos. A ver. Seguro que los Kami te han enviado. Miles de gracias, Hiroki. Si buscas a Sanyuro, ha pasado por aquí corriendo hace un momento. Pobre gente, tío. A ver. Los Boshuken se pueden lanzar contra enemigos. Hostia, qué bueno. Y el ataque largo... Cancé con RT. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Vale, los tengo seleccionados, ¿no? Muy bien. Probaremos. No queda nadie. ¿Podemos irnos? Es hora de emborracharnos y contar el dinero. Ahí, sí. Funcionó, funcionó. Oh, mierda. Bien. Me queda poca vida, ¿eh? Cuidado. Mira, a punto de guardado. Han quemado y matado sin duelo. Rezo porque el Sensei pueda pararlos. Ojalá me hubiera llevado con él. Venga. Pero que Aiko esté a salvo. Mi brazo. Pobre gente, tío. Campesinos. Pobre gente, tío. En serio. Coleccionable. Kakute. El anillo de la muerte es un arma ciertamente cruel y poco común. Pobre de aquel que pille desprevenido, pues sus pinchos escondidos pueden incapacitar e incluso cegar al enemigo más poderoso. Toma ya. Está inocoleccionable, es el juego. Ya me he pasado alguno por lo que veo. Qué bueno. Los campesinos no tienen nada de valor. Me dejan, ¿eh? Me dejan, ¿eh? No. Dije que iba a matarlo, tío. ¿Por qué no se ha girado? Ay, coño, que es con la A. Si es con la A, me parece. Si es con la A, me he equivocado yo. Vale. No pasa nada. Tiendo que el coleccionable sí que me lo ha guardado. ¿No? ¿No? Coleccionable ya no, ya no está. Sí, sí, es que le ha cagado yo. Los campesinos no tienen nada de valor. Ahora todo tiene sentido. Los cuantos mon por aquí y por allá. Y seremos ricos. Son bandidos sin más, ¿no? Si es que se reparte el botín justamente. Ah, ya está abierto y todo. ¿Vamos? Vamos. ¿Cuándo van a enviar al Shogun? Pobre gente, tío. Está hecho a polvo. ¿Aquí puedes subir? Sí. Peligros. Puedes utilizar los peligros que hay en el entorno para matar a tus enemigos. Ah, qué bueno. Pero ahora ya no me quedan, ¿no? Con lo que veo. Claro, los tenía que haber matado antes, quizá. Tenía que haber matado antes. Ahora ya los he cargado. Pero está bien saberlo. Vale, vale. Genial. Para la próxima. Hay que vigilar porque aunque es muy cinemático y muy lineal, pero hay que fijarse en no perderse nada. A ver. Ahí. Vale, están aguantando. ¿Puedo ayudar? Por aquí. Cuidado. Cuidado. Bueno, bueno, bueno. Es super dioso que este tío. Bueno. Pues ya que estoy aquí, no sé si puedo volver a guardar. No, solo guardarse una vez, ¿eh? Ah, nada de vida. Vamos aquí a ver qué pasa. Estoy a un toque. Zonas secretas. Mantente alerta. Puede que encuentres rutas y zonas secretas hasta objetos coleccionables o santuarios. Vale. A ver, por las escaleras, ¿no? Quizá. Mira, un santuario. Me viene de perlas, ¿eh? Sí, venga. Salvado. Mujer, ¿me iban a matar? Vale. Me ha dado... Cosas de estas ahora. Genial. Pero claro, había como dos caminos, ¿no? Porque he subido las escaleras. Espérate en un momento, entonces. Quiero ver una cosa. Coleccionable. Pues no sé cuáles, porque este ya lo tenía, ¿no? Ah, no. Mejoras de resistencia. Bien. Es una mejora de resistencia. Genial. Pues suerte que he vuelto, ¿eh? Porque pensaba que lo tenía todo hecho ya. Bueno, para ponerme yo también a tono, junto con el ambiente en el que estamos, me ha hecho también de época y me he puesto en blanco y negro yo también. Que creo que eso le da más rollo, ¿no? Más punto. Así nos ambientamos más. Esto de aquí. Estoy jodido porque no tengo mucha vida. Estoy bastante jodidido, güey. Olvídate de las puertas. Tienes que subir la muralla. A la muralla. Venga. Hostia, iba bien, ¿eh? Casi lo tenía, joder. Ahí, ahí. Aprendiendo poco a poco, ¿vale? Bien. Parece que están retirándose, gracias al Sensei. Bien. Joder. También hay caminos. Mira. Genial. Debe de haber algo en estos santuarios. Depende de cuando respeten a sus caminos ancestrales. Bah. No hay nada aquí. Hey, chaval. Cuidado. Cuidado. Ahí estamos, hombre. Respeto, ¿eh? Un respeto. Incoleccionable. Incoleccionable. Grabado de Izanami. Es Izanami la amada de Izanagi, el creador. Yomi la reclamó cuando murió mientras daba a luz, aunque trató de recuperarla. Izanami llegó demasiado tarde, pues ella ya había consumido la comida de Iomi y se había aunado con la tierra de los muertos en una monstruosa visión. Joder. Qué fuerte. Y aquí también hay algo. Más resistencia, ¿eh? Tomola, vámola. Vamos a irnos chetando todo lo que podamos. Oh, mira. Los caballos muertos aquí con la gente también. Tremendo, ¿no? Trash. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Ah, esto a veces por los diálogos. Quiero a mi maestro. Tu maestro está luchando para protegernos todos. No malgastes tu vida por tus ansias de gloria. La muerte no me asusta. Quiero ayudarle. Vale, pues nada. Tenemos aquí... Más cosillas. Vamos a guardar, que aquí supongo que se viene combate. Aquí se viene algo bueno ya, supongo. Sí. Míralo, maestro. ¿Quién cojones? Bueno. Una katana en manos de alguien tan joven. Más joven incluso que yo cuando maté a mi padre. Bueno. Vamos, enséñame cómo manejar la espada. Oh, me va a matar este, ¿no? Buah. 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 No puedo darle. No le puedo dar, ¿no? Eh, le he dado Le he dado de una vez, ¿eh? Supongo que me ha de ganar, ¿eh? Pero no se lo quiero poner fácil ¡Toma! Le he dado, le he dado Muy bueno Se acabó la guardería Cuidado Que está cabreado, ¿eh? Está cabreado, está cabreado Ahí entra el maestro Ahí entra el maestro, laica voz Los niños no tienen nada de honorable El honor es para los débilos y los cobardes Dice Kagero, ¿eh? Sabes nada, ladrón Ser cobarde debería ser tu primera opción ahora mismo Yo soy el maestro del terror De gestorio Nuestro maestro ha de ganar, ¿no? Sí Hombre, es que digo yo Si este tontito nos gana, mierda Pero la habrá herido, ¿no? ¿La habrá herido él? ¿O será ella de todo el combate? Supongo, ¿no? Ay Hiroki Nuestra gente te necesita Jura que la protegerás Lo haré Incluso más allá de tu vida Lo haré Bien Cuida de mi Aiko Padre No No te fallaré, Sensei Ahí está Tenemos Una misión que cumplir Una promesa Que le hemos hecho a nuestro Sensei Y todo esto es Este modo de tutorial del juego Es para recordarlo, ¿no? O sea, en modo de recuerdo Hemos hecho el tutorial Fantástico Fantástico, tío Míralo Y este somos nosotros ahora Bueno 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 Vaya pinta de De cracks Que tenemos, ¿eh? Venuda pinta de cracks Guau Tío Se han sacado la chorra Con este juego, ¿no? Qué maravilla Este maldito caudillo No sabemos quién es Ni cómo ha conseguido Formar su ejército Solo sabemos que es un asesino Despiadado Sin compasión Mira, ahora es a Aiko Ya de mayor también Sus hombres salieron De las montañas Como sombras Solo queda sangre y cenizas Donde antes había aldeas Nadie nos puede auxiliar Antes de que llegue Si se apodera de Kamikawa Mura Tendrá el río Y nosotros seremos los siguientes Tenemos que pensar en Kamikawa Mura Antes de que en nosotros, Aiko Tienes razón Compartimos el mismo destino Debemos alterarles Y traerles aquí Ay, alertarles, perdón Y destruir el puente Sobre el río Para que el caudillo No pueda llegar hasta nosotros Discúlpeme por la interrupción Pero hay un desconocido A las puertas que pide auxilio Dejad que entre Demonios, son demonios ¿De dónde eres? Responde Han salido de la nada Asesinos impasibles Su maestro solo miraba Mientras ellos Ellos Soy de Kamikawa Mura Algunos de nosotros Nos escondimos en el bosque Pero los demonios Nos persiguieron Mi familia Lo lamento mucho Que alguien le traiga A este hombre Algo de arroz y té Debemos atacar ahora Compartimos el mismo destino Id con él El enemigo está expuesto Prepararé las defensas Bueno, bueno, bueno Pues ahora empieza Lo bueno ya Que los Kamik Te protejan Hiroki Si, si Ahora empieza Lo que sería El presente Ya No te fallaré Sensei Es que al final Es Es como que Esta gente Que está La dirige Algún dictador Ya empezó a atacar Cuando él era joven Cuando Hiroki era joven Son los que mataron Al Sensei Y evidentemente Él está en busca De venganza Pues vamos allá Son de Kamikawa Mura Entonces Los perros del caudillo Ya han cruzado el río Nos queda menos tiempo De lo que temíamos Morimitsu 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 Oh, míralos Ahí están Están secuestrados Y ha de ser así Bueno Empieza Empieza ahora sí Vale, vale Venga, vamos Buah Me van a matar He de ir con más calma También lo digo Bien He podido He podido Independientemente De mis hombres Están vivos o muertos Debo llegar a Kamikawa Mura Vale Un momento Por aquí No me dejo nada No Sí, sí Se puede ir Qué bueno Es que puedes ir Por donde quieras Tío Estoy flipando En este juego Es que me tiene flipado No me he visto Cómo se ve Esta locura de juego Cómo han tardado tanto En hacer algo tan bonito Mira Ah, vale, vale Iba bien, eh Pero esto es un coleccionable O más No, perdona Resistencia Ya tengo Un buen puñado de resistencia Vale, ahora sí que Imagino que El camino bueno Es el otro Vale La putada es que Me han dejado Bastante tieso Tengo que No me tengo que precipitar Tanto cuando Peleo O sea que Tampoco es que Me deje hacer Muchos ataques rápidos Han cortado el puente Pero abriré un camino Si es que tengo que hacerlo Pues vamos allá Cae, maldito Cae Caorero 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 Bien Si que caorero Si La determinación y la disciplina Pueden mover montañas Tremendo Tío ¿Ya? ¿Por aquí? No Vale Punto de guardado Ahí Bien Aquí hay algo Ah, vale Está a tope de munición Eh, Gloria Entraña Defender un río Deberíamos participar En la incursión Venga Ya Es un trabajo fácil Bah No vamos a impresionar Al maestro Echando la siesta En la orilla Qué grande Tío Qué bien Las voces en jabón Es que maravilla Voy a intentar Escuchar un poco Los diálogos Porque a lo mejor Así me entero Un poco De lo que pasa ¿No? Venga Vamos allá Ojo Ay, lo he hecho mal Lo he hecho muy mal Es que A ver Va Voy a pillar munición Venga Vamos Que venga Bien ¿Qué dices? Vamos Bien Vamos 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 Combinación aturdidora Un combo Rápido Con un final aturdidor Vale, vale XXY Este me lo acabo de aprender ¿No? Ahora Perfecto Vamos allá Otro punto de guardar Otro punto de guardado Mira aquí hay más Bandidos Lo que pasa es que aquí No hay sigilo ¿No? ¿No? O que Puedes ejecutar los enemigos Aturdidos con ataques finales Y así recuperas una porción de salud Con RB también ¿No? Ah, vale Con RB Joder Vale Vale, vale, vale Vamos a intentarlo Si funciona Eh, aquí hay algo Bien Tus camaradas están ya en Yomi No hay razón para que tú mueras también Eres demasiado lento como para durrir el relámpago Que es mi espada, Samurai Eso ya lo veremos Cuidado, cuidado, cuidado Este tío es rápido Este era bueno, eh Este era bueno Aquí hay algo Ya lo he visto No, 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 no No subas aún No subas Que aquí hay algo A ver, por aquí abajo Por aquí no es Vale Bien Anda, perro Hola, perrete A ver Aquí hay algo Más kunai de estos Se llama Bosch Shurikens Shurikens Son Shurikens Coleccionable Grabado de Kami Descartado Reconozco este Kami Es Kukuriime Quien habló con Izanagi El creador Porque quería Recluir a su esposa Izanami Ya consumida por la podredumbre En la tierra de los muertos A pesar de la oposición De Kukuriime Nadie pudo evitar Que Izanami Sedienta de venganza Jurara arrastrar mil almas Cada día A sus oscuros dominios Temo que la gente De Kami Kawamura Se encuentre entre ellos Jue Muy bien Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? A ver Buah Tienen más, ¿eh? Cuidado Hostia, tío Es que me giro Me equivoco Me equivoco Me equivoco de botón No pasa nada Pasa nada Mejor Ah, qué rabia, tío No, no Fatal Joder Venga Siguiente Oh Y cuando hace eso ¿Qué hago? Venga, hombre A tu casa, tío Y aquí hay más, ¿eh? Ya casi está Seguro que está Al caerá de prisa Bueno Cuidado A la chaval Tengo que combinar El puente ha caído No pasa nada Puedo utilizar Los antiguos túneles mineros Para llegar hasta el siguiente Bien ¿Y dónde estarán? Vale Mira Están ahí, ¿no? Los puentes Parece ser Vale Vale Vámonos Eh, ha tirado algo ¿No? Se prometió que podríamos pelear Matar aves historios bajo la lluvia No es pelear Y vigilar este camino No es más emocionante Menuda tarea más insignificante Asesinos Perros sin honor Vamos allá Ahí 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 ¡Ah! Bien. Ahora estás a salvo, amigo. Bendito seas. ¿Has visto a mis aliados? No, pero he oído a estos demonios hablar sobre el traslado de unos prisioneros a Kamikawa Mura. Y es ahí a donde me dirijo. Que los ancestros te protejan, amigo. Vale. Muy bien. Vamos allá, ¿no? No hay nada por aquí. Pues seguimos. A ver, por aquí. Si hay algo. Ay, mira. Te podía... Podría haber ido por otro sitio, me parece. Es que tengo que mirarlo bien esto, ¿eh? Claro, mira. Era por aquí. Tengo que fijar muy bien todos los sitios que hay. Porque ya veis que hay muchas maneras de llegar. Claro, si hubiera ido por aquí, me los hubiera cargado a todos de golpe, tío. Tengo que tener que pelear. En la próxima lo hago, ¿eh? Vamos allá. A ver. Vale. Hay como dos caminos. A ver, aquí. Por aquí hay uno. Que era por donde había venido el tío ese. Voy a venir a mirar aquí, si hay algo. Ay. Mira tú por donde. Aquí hay algo. Que es coleccionable, también. Teco rudimentario. Una herradura. Reutilizada por un granjero desesperado. Como arma improvisada. Golpear con un teco es dotar de poder el hierro a un puño cerrado. Vale, era como un puño americano, ¿no? Estas armas tan rudimentarias no fueron suficientes para luchar contra la ira del caudillo. Ojalá que Kamikawa Mura tuviera guerreros que siguieran el camino del guerrero como mi aldea. Vale, digamos que aquí sería un poquito... Haciendo una diferencia, ¿no? Con el mundo europeo nuestro. Sería un poquito en la antigua Grecia, entre los griegos y los... Kamikawa Mura sería como los griegos. Y nuestra aldea sería más como espartana, ¿no? Como más de guerreros. Podría ser así un símil, ¿no? Bueno, fantástico, tío. Eso es que es una maravilla. Es que es una maravilla. Es que es una maravilla este juego, tío. En serio. Es realmente como... Es que es como realmente estar dentro de una peli de Kurosawa, tío. Es que es increíble. Como te sumerge, en serio. Es una pasada, una pasada. Bueno, seguimos. Por aquí supongo, ¿no? Todo he guardado. Y ahora está lloviendo, ¿eh? Muy bien. Seguimos, pues va. Eh, aquí hay algo. Acabo de ver. Más resistencia. Sí, la resistencia muy bien, pero de vida poca, ¿eh? De vida poquita. Acabaremos enfermando con este diluvio. Creo que hay castigos mucho peores que... Peor es que estar borracho, no sé. Venga, pues vamos a luchar, ¿no? ¡Oh! Bueno. Por los pelos, ¿eh? Vale, parece que el camino es para la izquierda, pero... Vamos primero a mirar aquí, o sea, algo. Y parece que hay algo ahí, ¿eh? Bueno, espérate. Ahora no lo sé, estoy dudando. ¿Ves por aquí? Ah, vale, era el otro. Era por la derecha. Bien. Otro coleccionable. Me encantan los coleccionables de este juego. No suelo leer los juegos, los coleccionables, pero en este haré una excepción porque me gusta. Ah, los dulces Mizaru, Kikazaru y Iwazaru. Si el mal no se pudiera ver, oír, ni mentar, se podrían evitar las desgracias más atroces. Hoy se ha derramado demasiado sangre, así que me temo que estos tres guardianes no los han fallado. Si no me equivoco, si no me equivoco, creo que estos tres monos también, Sekiro, también aparecen en el juego Sekiro. Me parece, ¿eh? Debe ser también de esa mitología. Bueno, y también he visto yo, había antes una productora o algo que siempre salían los, como unos gorilas, no eran monos, eran gorilas, si me equivoco. Uno con los ojos tapados, otro los oídos y otro a la boca, ¿no? Como lo que decía aquí en la historia esta. Bueno, vamos a guardar. Vamos a seguir el juego. Venga, amiguete. Salto ahí, nadie puede pasar por aquí. Deja de pasar, maldito. Ni en broma. O sea, se los comía. Vale, estos son como minibosses. Bien. Tengo que intentar I.I. como básico. Ojo, me acabo de enseñar uno nuevo. Bueno, esto ya es más potente, ¿eh? No está mal, ¿eh? Vale. ¿Qué me manda eso, esto? Vale, son como más, vale, sigue el diario, ¿no? Básicamente. ¿Hay algo? Ah, eh. Solo tengo uno, ¿eh? Debo Shuriken. Aquí se viene pelea, pero además en... Cerdo, no me toques. Eh, dejadlas. Ven aquí. No, 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 no. Mierda, joder. No, cuando me haces ataque, no lo sé parar, tío, ¿eh? Este ataque no lo sé parar. Bueno, vamos allá otra vez. No pasa nada. Venga, ahí. Venga, otro más. Venga, uno a manos. Bien. Joder, unos cuantos aquí, ¿eh? Ey, quiero ayudar a esta chica, pobre. No, pero no me... No, no, no. Cuidado, ¿eh? Que viene otro. Son demonios, dice. Bien. Parece que está todo, ¿no? Aquí. Joder, pobrecillos, tío. En serio, qué rabia me da, ¿eh? Esta gente. Ojo. 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 Cuidado. Mierda, estos son estos más fuertes. Pasa nada, pasa nada. Con la barca aquí, ¿eh? Ojo. Venga, otro va. Vale, bien. ¡Naitze! 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 Hostia, con el fondo de la barca, pero por favor. Pero es que estoy flipando con este juego. Estoy gozando mucho con este juego. Bueno, bueno. Aquí habrá percal, ¿eh? Están los habitantes en la aldea. Juegaré lo que pueda, tíos. No, qué carnicería. ¿La ayuda no llega? Va a llegar, amigos. Va a llegar. Venga. Aquí tengo un kunai. Esto no sé qué es. Más resistencia. A ver, por aquí nada. Voy, voy, voy. Tranquilos. Estoy aquí. A ver, aquí. Venga. Mi más sincero agradecimiento, forastero. Ataque en carrera. Adelante. Mantener. Y B. Vale, vale, ya lo entiendo. B y I. Complicado, ¿eh? Tantos movimientos. Me gustaría saber usarlos todos, pero... Que son muchos, ¿sabes? A ver, vamos a guardar. Aquí habrá follón. ¡Rápido! Ah, mira, 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 mira. Espérate. Aquí habrá algo, ¿eh? A ver. Bien. Me cago, güey. este ataque me jode mucho, mucho bueno que bueno cuidado voy a guardar a ver aquí que hay un puñado de mon nada más vale he obtenido cosillas salud aumentada, hombre, ya la hora joder es que no hay que descartar ningún camino en este juego a veces parece que no ha de ser camino pero lo es vale ahora sí que hay que ir por ahí es que es una maravilla este juego, en serio míralo, míralo se va en barca adiós, pringao se lo lleva la barquita ¿visto? estoy muriendo pobrecillos, en serio no puedo ayudarles vale, solo tengo que ir por las barcas ahora pero voy a mirar primero aquí a ver si hay algo genial vamos a mirar por todo esto lo intenté detener pero pero si es todo lo que pudiste por favor dime ¿has visto a otros como yo? en la plaza central ten cuidado bien vale pues lo siento amigos espero que se pueda recuperar mira resistencia aumentada aquí hay algo más coleccionable debe ser carta de amor perdida una misiva amorosa de un trabajador de una curtiduría en la que corteja a la hija de un granjero un buracubin impuro maldito por su asociación con la muerte tratando de seducir a una muchacha hija de unos gemin con tierras menudo disparate más triste puede que sea mejor que estén en Yomi por ahora pues no hay lugar a dudas de que de otro modo la muchacha se habría visto obligada a casarse con un hombre de una clase social superior también en el Japón medieval la diferencia de clase será importante como podéis ver vale vamos aquí dentro venga venga amiguete vamos allá estos son fáciles me van dando más ideas estoy intentando salvar a todo el mundo pero por aquí ya está creo ahora sí ahora habíamos de ir por la zona esa de abajo de los barcos salvaos dice venga oh venga hombre tu casa tío pesado voy a morir estoy muerto estoy muerto no he girado no he girado bien se ha buqueado se ha buqueado tío se me ha buqueado oh wow está buqueado tío qué rabia me ha ido al otro lado bueno no pasa nada va cosillas se puede se puede perdonar wow el nombre ah 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 cabrón hombre no venga tío que no me da tiempo a girar no hay nada más o por aquí bueno ahí va la hostia si por aquí hoy aquí 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 fue yo no no venga hombre asqueroso puerco puerco puedo ayudarla no coleccionables de furia que pueden utilizar para desbloquear o mejorar otras habilidades punto de guardado punto de guardado ahora sí que lo necesito joder no tengo ningún punto ahora uff suerte déjame una cosa eso esos asinos se fueron por ahí vale gracias tío bien bien a la luchar por los tejados no ahora qué guay ahí está tío bien ahí está bien ahora sí uy cuida mi amigo no 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 ala tu casa pero aquí no hay nada una cueva cuida por aquí bien vale ahora me caben más salud aumentada genial este paso que he encontrado aquí un poquito de guardado también a ver si hay algo más muy bueno este sitio estima que no haya un sitio para atacarles por aquí pero muy bien muy bien queremos más salud no es caben más bochuriken venga a tu casa chaval bien En la plaza central Si Mirumitsu y el resto están vivos Están ahí Vale Vamos a guardar Se viene aquí pelea guapa Antes vamos a mirar por aquí se puede ir No Solo puedo ir para Aquí Bien Muy bien Adatame Todo el mundo te estaba esperando Hostia tío No va en serio ¿Eres tú el tirano o no eres más que un perro faldero? Para mí es un gran honor derramar sangre en su nombre Tus amigos y tu familia serán los siguientes Bueno Uh ¿Por qué insistes en luchar? No puedes hacer nada para salvarles Estarán a salvo Pues no dejaré que salgas de aquí con vida Venga Joder 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 bien cobardes venga va, otro no gira rápido tío, es muy lento el personaje girando no pasa nada va son tres toques vale vale, ahora se va vale venga va bien es que el problema claro tío oh my god después de la tormenta al asqueroso oh como limpia la sangre tío no merece compasión muerte no debería preocuparte tanto como cuando hay tanto en juego estás hablando mientras tú estabas aquí entretenido con tus jueguecitos mi maestro se abría paso a tu aldea cabrones piensa en tus seres queridos aquellos a los que has dejado indefensos bueno nos la ha jugado pardísima tío o sea todo era el ataque al pueblo contrario era todo una una distracción tío joder se ha liado mi padre ahora pertenece a Yomi la aldea necesita un líder tienes que ser tu Aiko tienes la fuerza necesaria y la aldea te respeta aunque ahora esté sola no les fallaré no estás sola yo te protegeré te lo juro al igual que se lo juré a él no necesito que me protejas no necesito que me protejas no necesito que estés a mi lado prométemelo y la hemos dejado sola ahí en el pueblo y se va a liar la hemos liado uff ahora sí que ahora sí que se va a liar ahora sí que se va a liar buah te ha arrasado el pueblo tío encuentra a Aiko vale pues buscaremos a Aiko pero lo buscaremos en el siguiente capítulo porque creo que es bueno dejarlo aquí con esta intriga de que habrá pasado la verdad es que el juego está flipándome mucho mucho la estética es tremenda el modo de combate he de mejorar todavía pero la verdad es que tremendo tremendo juegazo así que nada nos vemos en el próximo episodio a ver qué pasa con nuestros compañeros adiós con Does a Gracias por ver el video.